El espectáculo mexicano está de luto por la partida de uno de sus grandes actores. Este martes 4 de abril, Andrés García murió en la ciudad de Acapulco tras una larga lucha contra la cirrosis. El primer actor de origen dominicano se convirtió en una gran estrella del cine nacional y participó en más de 100 películas y varias telenovelas. García fue uno de los grandes seductores del cine mexicano y se le conocía como el hombre de las mil mujeres. El fallecido actor dejó tras de sí un gran legado en el cine y la televisión mexicana. Conocido por su atractivo y su talento interpretativo, Andrés García se ganó el corazón del público y de la crítica con su actuación en películas como El valle de los malditos, El arracadas, El día de los albañiles y Los verduleros. Además, participó en reconocidas telenovelas como Rosa salvaje, La usurpadora y Abismo de pasión. Andrés García también fue un hombre polémico en la vida. Tuvo tres matrimonios y un total de 16 hijos, algunos de ellos también actores. Además, García tuvo problemas de salud como cáncer y leucemia. A pesar de sus conflictos personales, su talento y carisma lo aumentaron en uno de los grandes referentes del cine mexicano y latinoamericano. En su última etapa de vida, García tuvo conflictos con sus hijos Leonardo, Andrés Junior y Andrea García, pero ahora que ha desaparecido, seguramente algún problema quedó en el pasado. La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo del espectáculo ya sus seguidores, quienes han expresado sus condolencias en las redes sociales. Uno de los que se pronunció fue el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien acaparó las miradas con un polémico mensaje en el que acusó a las personas que estaban cerca de Andrés de haberlo alejado de él. Incluso dijo que no se pudo ni despedir de su gran amigo. Sin embargo, las palabras de Palazuelos generaron controversia y fueron duramente criticadas por otros artistas y seguidores de García. Andrés García era un actor dominicano-mexicano que nacido en Santo Domingo el 24 de mayo de 1941, hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil española. Se mudó a México con su familia y empezó su carrera artística en el cine y la televisión, participando en más de 100 películas y varias telenovelas. Ha tenido tres matrimonios y 16 hijos, algunos de ellos también actores. Ha superado problemas de salud como cáncer y leucemia. Su padre, Andrés García Calle, fue un famoso aviador que combatió en la Guerra Civil. Andrés García el hombre de las mil mujeres. La muerte de Andrés García deja un vacío en el cine mexicano y latinoamericano, pero su legado y su talento seguirán vivos a través de sus películas y actuaciones. Descanse en paz.